Hola que tal amigos, bienvenidos a un nuevo video de tu canal favorito comohacer.com En este video te voy a mostrar una solución efectiva para cuando no suenan los mensajes de whatsapp para que nunca más pierdas un mensaje importante, por eso sin más comencemos Bienvenidos a comohacer.com Whatsapp es una herramienta esencial para la comunicación diaria y su funcionalidad depende en gran medida de recibir notificaciones a tiempo Sin embargo, es común que algunos usuarios experimenten problemas con los sonidos y vibraciones de los mensajes lo que puede causar que se pierdan notificaciones importantes Si te ha pasado que los mensajes de whatsapp no suenan o no vibran en tu dispositivo Android no te preocupes, este problema tiene solución A continuación te lo voy a mostrar para que lo hagas de forma fácil y efectiva Muy bien, las soluciones para este problema son muy sencillas y se pueden hacer directamente desde las configuraciones o ajustes de nuestro dispositivo Por ejemplo, una de las cosas que vamos a hacer es observar como está el volumen de nuestro dispositivo Por ejemplo, aquí miren, observen ustedes que estaba bajito Simplemente lo aumentamos y allí puede que suene como tal las notificaciones de whatsapp La otra es quitar la opción de silenciar y colocarlas activas como tal Muy bien, y también podemos desactivar la opción de no molestar para que puedan sonar de forma efectiva Ahora, si queremos que no suenen sino que vibren podemos dejarla allí también en esa opción La otra opción que podemos hacer es dirigirnos, por ejemplo, a las configuraciones o ajustes de nuestro dispositivo Y una vez que estemos allí, nos vamos a ir a la opción que dice Aplicaciones Aquí en aplicaciones le damos donde dice administrar aplicaciones Buscamos aquí, ya sea en la barrita de arriba de búsqueda o simplemente en la lista de aplicaciones que se muestra aquí Vamos a buscar la aplicación de whatsapp Buscamos aquí whatsapp, por ejemplo Ahí está Muy bien, le damos allí donde dice notificación Y miren que las notificaciones están completamente desactivadas Simplemente las vamos a activar y listo Podemos hacerlo directamente desde aquí Miren que ya sonó como tal la notificación cuando nos llegó el mensaje La otra opción que podríamos hacer en este caso es dirigirnos a nuestro whatsapp Le vamos a dar aquí los tres punticos Le damos donde dice ajustes Y aquí en ajustes vamos a escuchar o a mirar como están las notificaciones Por ejemplo, aquí está activada la notificación en alta prioridad Muy bien Y en el caso de los mensajes Miren que ahí tiene la vibración está predeterminada La vamos a poner en larga Muy bien Y aquí vamos a colocar en tono de conversación el tono como tal Lo escogemos y listo En resumen Los problemas de sonido y vibración en whatsapp pueden ser frustrantes Pero con los pasos que te mostré anteriormente Es probable que encuentres la solución que necesitas Desde ajustar las notificaciones en whatsapp y android Hasta incluso asegurarte de que tu dispositivo esté actualizado Existen algunas formas de resolver estos inconvenientes Y volver a disfrutar de una experiencia de mensajería fluida Si tras seguir estos pasos el problema persiste Puede ser útil también desinstalar y reinstalar la aplicación Para restablecer todos los ajustes a sus valores predeterminados No olvides darle like a este video y suscribirte a nuestro canal Activa la campanita de notificación y nos vemos en un próximo video Adiós